En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el domingo después de la ascensión, pero antes quería hacer una aclaración. En el escrito sobre la misa, en vez de el tomo, que más que tomo, lo denomina el libro volumen, es el número 6, sino el quinto, para los que puedan querer verificar. Aunque creo que no es tan fácil porque hay que ir a una biblioteca especializada para encontrar el libro de Gonet y además conocer algo de latín. Pero de todos modos, para los obispos y sacerdotes, que les viene bien que refresquen estos principios doctrinales. Y si no, para que los aprendan. Porque la ignorancia se mata aprendiendo. Pues bien, hay otros errores ahí de acentuación o de puntuación. Pero es el tomo 6, no, o mejor dicho, el volumen. Bueno, volumen y tomo da lo mismo, pero está dividido en 6 volúmenes. Y es el sexto, no el quinto, como dice en el escrito. Pues bien, en este primer domingo, después de la ascensión, hay que recordar la ascensión, que pasa desapercibida, por lo menos aquí en Colombia, con la ley judeo-mazónica Emiliani, del famoso puente, de trasladar las fiestas al lunes, y con el fin no tanto de favorecer el puente y el descanso, sino para minar las fiestas de la iglesia. Que la gente pierda el sentido católico de la vida. Y que el pueblo sea proletario, es decir, un esclavo imbécil de trabajo oprimido por el capitalismo comunista, que es lo mismo. El comunismo es un capitalismo de Estado. Así que no hay diferencia, sino de color, o de marca, Pepsi-Cola o Coca-Cola o Chichicola, o como te guste, pero ahí va. Entonces, así pasa ese hecho que viene a culminar la obra de nuestro Señor, de su misión, después de haber estado 40 días entre sus apóstoles, con reiteradas apariciones y manifestaciones, para consolidar la iglesia incipiente. Y con la promesa del paráclito, del defensor, del sustentador, y del consolador, aunque a mí no me gusta mucho consolador, porque parece pañuelo de lágrimas, y como ahora el mundo es muy sensiblero, porque cuando no hay doctrina prima el sentimiento, no porque el sentimiento sea malo, pero el sentimiento debe de ser la expresión afectiva de lo inteligido y querido. Yo no puedo tener sentimientos de patria, de familia, si no conozco la patria o no conozco la familia. Si no caemos en un sentimentalismo y así entonces adoramos al perrito como los hindúes las vacas en la India. Pero la misma aberración, vaya y toca un perro a ver qué pasa. La gente prefiere matar a una persona y no atropellar a un perrito pobrecito. Otra cosa es tener sadismo contra los animales. Son criaturas de Dios también, pero las cosas niveladas, porque si no caemos en la supina estupidez igualando los animales a los hombres animales racionales. ¿Qué es lo que los o no se especifica aunque la razón hoy pareciera que se está a punto de diluir y por eso somos más animales que racionales? entonces vemos como con este estos 40 días antes de la ascensión se consolida la iglesia. Todo lo que nos viene por vía de tradición de los apóstoles fue aprendido mucho de ello en este periodo y que no está escrito por tradición oral y algunas cosas se hicieron escritas porque primero hubo la tradición oral y después la escrita. Entonces no hay que olvidarlo pero no todo está escrito ni puede estar escrito pues bien y eso lo dice San Juan no lo digo yo y así entonces se consolida la iglesia su doctrina y nuestro Señor anuncia la conveniencia que se vaya para mandarnos el Espíritu Santo y por eso hablaba de un poco de tiempo no me veréis y otro poco de tiempo me volveréis a ver y es la misma temática este es el capítulo 15 hacia el final justo antes del capítulo 16 que fue el objeto de los tres domingos anteriores tercero cuarto y quinto pero está abarcando más o menos la misma temática y la iglesia aprovecha entonces este pasaje para ponerlo hoy en el domingo después de la ascensión y así entonces se planificará con la venida del Espíritu Santo que el Hijo va a mandar y que nos dice él aquí que procede del Padre y aquí los ortodoxos se valen de esto los ortodoxos que los ortodoxos no tienen nada porque son sismáticos primeramente y después herejes pero ellos se sentían los ortodoxos es decir los que estaban en la ortodoxia de la doctrina y no en la teorodoxia que es la herejía pero bueno conocidos por los ortodoxos que tienen el mismo rito de San Juan Crisóstomo el rito Melquita pero no creen justamente en la procedencia del Espíritu Santo del Padre y del Hijo y también después no creen en la primacía del Sumo Pontificado no creen en el Papado el Papa es un gran patriarca de todos los patriarcas pero no es el Papa como tal vicario de Cristo y superior a todo lo que viene por debajo son en eso más democráticos más light y eso evidentemente es una herejía otra cosa es que un Papa pueda ser herético o no pero bueno pero así es el principio por eso nosotros no somos ni protestantes ni ortodoxos pero bien aunque se pueda hacer inteligentemente sede vacantista cuidado porque hasta esto tampoco lo ve ni Morelo que vino aquí tengo que hablar de él así de paso se me cruza pero alguien me mandó el video y para él no hubo ningún Papa que cayó en herejía y Lino es San Lino y no excomulgó a San Atanasio aunque Lino sea San Lino y no haya excomulgado a San Atanasio y digan lo que digan es teológicamente si o no que un Papa legítimo puede caer en herejía si señor Morelo así de claro y después vengamos con el cuento de Lino de Honorio y lo que sea pero si hasta el Padre Favro que era consultor del Santo Oficio me reconoció en su despacho que lo iba a visitar cada vez que quería y que podía que había habido Papas herejes en la historia de la Iglesia bueno y el Padre Favro no era ningún sedeo acantista pero admitía la herejía en el Papa como algo teológico o doctrinalmente posible o factible porque todo el tusismo y Morelo es tusista y los de Italia guerrardianos también son tusistas se basa en el mismo principio el Papa no puede ser hereje si si yo quiero decir que un Papa cae en herejía deja de ser Papa y no puede ser hereje porque ya deja de serlo no es que no puede caer y confunden indefectibilidad con infalibilidad pero bueno no voy a hablar del tema pero lo traigo a colación porque vienen a pontificar aquí estos obispillos de quinta doctrinalmente y como hay que ser santo tengo que hablar todo claro manifestar la santidad y entonces tengo que ser muy pausado comedido medidito pues no la santidad es virilidad porque no hay santidad sin virtud y no hay virtud y no hay virilidad sin virtud ni virtud sin virilidad así que esa mariconería de la virtud y de la virilidad que viene del campis en gran parte lo lamento pues bueno por eso yo grito me enojo y chillo y punto y para qué no porque pierda los estribos porque puedo pegar el grito la enfurecida y enseguida pero es la expresión contundente de la verdad que hay que afirmarla en medio de toda esta marisma que la diluye pero como eso no es santito no gusta y como a la verdad es lo que más duele y a nadie le gusta que se la digan y bueno qué queremos predicar para que me consideren santito o predicar para que conozcan las verdades de Dios y más cuando son conculcadas pero bueno entonces así nuestro Señor nos promete la venida del Espíritu Santo que va a planificar y eso ya va a ser objeto diez días después en Pentecostés y pues bien con la ascensión sube al cielo Cristo como hombre la humanidad que va a ser entronizada coronada y glorificada porque el verbo aunque sea no nadó no por el hecho de tomar carne sino de tomar carne mortal y no carne deificada en todas sus consecuencias es decir inmortal e impasible e insufrible que no era apta para la cruz entonces se anonadó por eso por el modo de que no redundara en la humanidad los esplendores de la inmortalidad de la divinidad pero aquí entonces se revierte es glorificada esa humanidad ya no será jamás anonadada y sigue encarnada entonces la coronación de esa humanidad la entronización en los cielos como rey de ángeles y de toda la creación aquí está el coletazo de lo que no quisieron aceptar los ángeles apóstatas al tener revelación de algún modo de la encarnación del verbo en la naturaleza humana y non servian como dicen muchos padres de la iglesia aunque no todos que fue el motivo por el cual desfeccionaron los ángeles y fue la gran apostasía celestial o de los cielos o en los cielos con las luces de esos ángeles espíritus puros pero seres creados es decir puro espíritu sin materia no que sea puro espíritu en acto puro plenitud de ser que eso es solo Dios como me dijo Yahweh y por eso entonces defendiendo que los ángeles tenían materia espiritual que es toda una cuestión gnóstica de falta de teología pero es gnóstico cabalística los ángeles son sustancias espíritus puros decir sin materia pero no puros en plenitud de ser porque eso es solo Dios porque hay acto y potencia en el ángel en Dios es acto puro entonces no hay que confundir en la terminología el concepto que vehiculan en cambio nosotros no somos espíritus puros aunque nuestra alma es espíritu pero tenemos la materia y ese espíritu alma con la materia cuerpo forma la naturaleza humana pero bueno entonces esto hablando de materia espiritual que contradicción pero bueno así pasa cuando se yerra por falta de conocimiento claro que este nunca se encontró con un cura que supiera y le dijera oiga chico que te pasa y se ve que hasta ahora porque lo sigue diciendo ninguno se lo dijo porque no saben es que así está la ignorancia del clero bueno sigan hablando bonito y despacito y no griten por favor bueno me voy a convertir pero si salgo medio gay perdónenme no no quise decir entonces pues bien así nos dice el verbo que el espíritu de verdad que procede del padre y los ortodoxos dicen ve no procede del hijo y nuestro señor no dijo mi doctrina no es mía sino del padre y esto lo hace ver santo tomás en la catena áurea así como dijo negando que la doctrina fuera de él no es mía sino del padre aquí no niega que no proceda de él nada más dice que procede del padre pues si yo entiendo que es también del hijo la doctrina aunque diga que no es de él sino del padre con mucho más razón que procede del padre y aunque no diga de él se sobreentiende que también procede de él si tenemos por lo menos claro que en la trinidad no puede haber ninguna distinción sino solamente en cuanto al origen porque todo lo demás es absoluto e igual en potencia infinitud de eternidad poder gloria lo que constituye la divinidad absoluta plenitud de ser y la distinción está en el modo de poseer esa plenitud que se distingue si es por vía de filiación expiración o la paternidad entonces si no se distingue el hijo del Padre del Espíritu Santo son iguales si no procede entonces yo no puedo aplicar estas palabras a tontas y a locas porque hasta del Padre Nuestro yo puedo sacar elegías y lo entiendo al revés de ahí la necesidad de la cátedra infalible de la iglesia aunque no todo lo haga cátedra infalible pero es el órgano que estructura entonces por ahí nada más yo no podría interpretarlo así y además que hay que tener en cuenta que proceder del Padre el Espíritu Santo implica que procede del Hijo porque todo lo que es del Padre es del Hijo y no hay nada que tenga el Hijo que no tenga el Padre y lo único que tiene el Hijo que no tiene el Hijo que tiene el Padre es la paternidad y lo que tiene el Hijo que no tiene el Padre es la filiación si hay otra procedencia aparte la del Hijo tiene que ser por fuerza del Padre y del Hijo así de sencillito pero bueno no vamos a alargarnos pero hay que saber que el Hijo es la imagen perfecta del Padre es el pensamiento del Padre el Padre no piensa otra cosa que en el Hijo y el Padre y el Hijo se aman mutuamente y no es otra cosa que el Espíritu Santo es el misterio de la Santísima Trinidad pero bueno ya vemos que no son los protestantes los que interpretan amañadamente la Escritura sin tener en cuenta la Iglesia ya lo hicieron los ortodoxos en el siglo octavo y se consolidó en el siglo decimoprimero o once o once entonces no se puede desconocer la doctrina y por eso dice nuestro Señor que procede del Padre el Espíritu de verdad Espíritu Veritatis y el verbo es el verbo la palabra de verdad no nos confundamos pero bueno está el Espíritu de verdad y el verbo de verdad y uno es el Espíritu Santo y otro es el Hijo pero ese Espíritu de verdad para mostrarnos que su misión de amor y caridad está en la verdad que va a enseñar a los apóstoles y a la iglesia y en especial con respecto al verbo encarnado que no aceptaron entonces por eso Espíritu de verdad aunque es también Espíritu de amor soplo de amor pero bueno entonces así tenemos como con la ascensión se viene a cerrar la misión de nuestro Señor Jesucristo y continuarla con el envío del Espíritu Santo que procede del Padre y de Él y de ahí el Filioque del Padre y del Hijo concomitantemente para que pueda haber Trinidad porque si no no hay Santísima Trinidad y por eso los ortodoxos niegan implícitamente la Trinidad pero como ellos son medio orientales y tienen medio la cabeza elástica porque el oriental es menos grecorromano entonces hay un menos configuración estructural filosófica para que después se adecue a una teología y así fue como tuvimos a Santo Tomás de Aquino el oriental es más místico en una palabra más volátil no tiene tanto rigor terminológico terminológico filosófico teológico doctrinal eso es pero bueno entonces ahí vamos aunque no nos extrañemos por eso hacia el fin de los últimos tiempos tenía que venir la apostasía de Occidente porque ya todas las otros patriarcados habían sucumbido la iglesia no nació en Roma en Roma nació el papado o mejor dicho la transmisión del papado porque ya era papa entre los apóstoles antes de ir a Roma la iglesia nació en Siria en la gran Siria por eso la quieren destruir ahora quieren destruir el archivo histórico del nacimiento de la iglesia y por eso los judíos están empecinados ahí y por dicho sea de paso los musulmanes entonces vemos la importancia y por eso tenía que caer Occidente el patriarcado de Occidente que el papa tiene también el título que vamos a hacer y por eso entonces la gran promesa incluso que nos deja la ascensión porque no nos olvidemos que mirad que bebéis hombres de Galilea como como diciendo ya dejad de mirar que ya se fue a los cielos pero así lo volveréis a ver cuando vuelva es el día de su parucía y eso es lo que tenemos que esperar entonces toda la ascensión es el periodo entre que va nuestro Señor a los cielos viene el Espíritu Santo hasta la segunda venida o parucía de nuestro Señor y esa es la gran expectativa apocalíptico milenarista que hoy tanto se combate y mal se ha interpretado y que de eso hacen acopio los protestantes los testigos de Jehová yo soy hijo del reino doy testimonio ahí está de un carnalismo de un milenarismo carnal carnal sirentiano judaico que no tiene nada que ver con el patrístico pero bueno ahí está como yo interpreto entonces por eso es también de recordarlo y es todo este poco de tiempo que ya lo tenemos encima no sabemos el día ni la hora será hoy mañana 10 20 años pero un siglo no le pongo y si por no viniera nuestro Señor va a durar un siglo más con la cultura de la imbecilidad que hoy pondera es que tendrá que venir nuestro Señor para que no nos volvamos imbéciles del todo porque como va la sociedad es la imbecilidad apotiósica que predomina entonces si no se acaba por lo que se debe de acabar se va a acabar por el otro lado esto no da más pero bueno entonces así que nos quede claro ese compás de esperanza entonces vemos como hay esa doble esperanza la apocalíptica y toda la que ya tenemos aunque para los apóstoles tuvieron que esperar 10 días con la venida de la planificación del espíritu santo y es el sostenedor el sustentador de la iglesia y por eso me gusta más que consolador porque consolador cualquier puede ser consolador cualquier idiota baboso que me dé un poquito de palmaditas y ya está y consuela y cuánto no lo necesita uno si está en las duras y maduras pero es mucho más que eso es el sustentador de la iglesia y por eso es la el alma de la iglesia que está sustentando a toda la estructura por decirlo así de la parte material de la iglesia pero bueno entonces que estas cosas se nos graben en el corazón y no las olvidemos y que no pase desapercibido así esa gran significación de la asunción y ver como así la humanidad de nuestro señor como hombre es entronizada coronada y glorificada y con esa humanidad se lleva cautiva la naturaleza humana a los cielos para que nos recordemos que esa es nuestra verdadera patria y aquí estamos de paso y no fijemos en esta tierra nuestra eterna y permanente morada entonces veamos todos los significados y muchos más que tiene la ascensión por eso dice por ahí en el entróltimo no sé dónde ya no me acuerdo que lleva cautiva consigo a la humanidad a los cielos y entonces que estemos pendiente más de las cosas del cielo que de las de esta tierra por importantes y necesarias que puedan ser que la santísima virgen maría nos ayude a meditar y contemplar todas estas cosas en nuestros corazones como ella lo hizo en el suyo en nombre del padre del hijo y del espíritu santo que la Gracias.